Este año, el Día Mundial del Agua, a celebrarse el próximo 22 de marzo, está orientado a llamar la atención internacional sobre la alimentación y su relación con el vital líquido. Agua y seguridad alimentaria es el lema que este 2012 expresa dos conceptos estrechamente relacionados, cuyas deficiencias generan ya graves crisis en amplias y cada vez más numerosas zonas del mundo. Así, el mayor desafío del planeta consiste en aumentar la producción de alimentos en un 70% para 2050, pues de no hacerlo, aumentarán los mil millones de personas en el mundo que ya viven en condiciones de hambre crónica, agudizando más los problemas de recursos hídricos.